Por eso nos parecía muy importante reunirnos con los actores económicos para dar un mensaje de confianza de que Barcelona más que nunca va a hacer estrategias que refuercen esa captación de inversiones, esa atracción de talento y ese apoyo a las empresas locales, a ese tejido tan rico de pequeña y mediana empresa que es la fortaleza de esta ciudad, pero también ofrecer confianza dando informaciones positivas y emplazándonos todos, y en esto hemos estado de acuerdo todos los actores que nos hemos reunido, en no contribuir al alarmismo sino todo lo contrario. Es verdad que hay preocupación por el contexto actual, que no es sencillo, pero no hay que generar alarmismo, al contrario. También ha habido un amplio consenso en que la estrategia, más allá de la diversidad de opiniones, que en la misma reunión se veía, se ha valorado como positivamente el hecho de que todos nosotros éramos capaces de hablar y de ponernos de acuerdo en que la solución tiene que ser el diálogo y la desescalada de tensión. Y ponían en valor también muchos de los actores que estaban en la reunión, que precisamente eran grandes empresas, sindicatos, que tienen experiencia en negociación, en conflictos muy difíciles y que si ellos tienen esta experiencia, seguro que también a nivel institucional esta negociación que hoy parece tan bloqueada ha de ser posible. Gracias por ver el video.